El escritor Jorge Franco se unió al debate que generó Escobar, el patrón del mal. No es un programa más sobre nuestra violencia, sino toda una advertencia. La serie que conquistó al mundo vuelve a Colombia. Escobar, el patrón del mal, versión internacional. Desde este lunes, después de 5 viudas sueltas.